Después de limpiar este cuadro que no me gustó y volver a hacer el fondo, estaba lista para volver a tirarle pintura. Esta vez usé una cajita un poco más angosta y usé casi los mismos colores, solamente que me olvidé de poner el color verde y este sí me gustó cómo quedó. Aunque hasta el momento siempre en mi mente tengo una visión de cómo me va a quedar, pero me queda totalmente diferente. Pero grabar el proceso me ayuda un montón para poder analizar la forma en que estoy trabajando y ver si estoy cometiendo algún error y no repetirlo en el siguiente trabajo. Y bueno, este es el resultado del vacío, me gustó un montón, ahora falta pintarle la mano. Bye!